Finalmente, después de dos meses de FC24, creo que ha llegado el momento de empezar con un modo carrera Una cosa muy importante, y es que no os preocupéis, no voy a dejar el Ultimate Team Simplemente voy a hacer lo mismo que hacía en Ultimate Team Pero aparte subiré un día a la semana un vídeo de modo carrera, un capitulito Lo digo para que la gente que le encanta Ultimate Team, que no se agobie pensando que se ha acabado Seguirá exactamente igual, con los vídeos de equipo, resúmenes, recompensas, packoverings, todo igual Pero seguramente los domingos tendréis un capitulito de modo carrera Dicho esto, no me enredo más, vamos a ver cómo es el primer modo carrera en FC24 ¡Vamos allá! Primer modo carrera de FC24, así que descargar más recientes Momento de elegir, de escoger, de decir ahora mismo cuál será el futuro del equipo Ya me he comprado la camiseta, suadera y toda la ropa Lo que pasa es que me lo compré ayer y eso no llega en dos días Porque el equipo no es de España Para empezar, juega con manager real, creo que esto es lo más importante Y me molaría que fuera la señora que está saliendo ahora mismo con ese pelo Es una barbaridad Tengo muy claro el manager, o sea, a nivel de equipo he tenido que mirar un poquito Tampoco mucho porque lo tenía muy claro como quería que fuera el equipo Pero el manager era muy fácil Y la gente que me conoce sabrá perfectamente el manager de este año Para empezar, es un manager que le gusta lo que tiene que ser la competición Le gusta competir, por tanto, Luis Enrique podría ser, pero no es Podría ser, por ejemplo, Iván Bukomanovich, que es un muy buen competidor Pero tampoco es ¡Nos vamos a Inglaterra! Y creo que este año es evidente Es año de la Beluga Belga ¡Hulo! ¡Company! Parece mentira, pero le tapo la cabeza, tío Y diréis, ¿cómo ha hecho eso? No lo sé, pero mirad, eh Mirad la cabeza La Beluga Belga es el entrenador de nuestro equipo Cambiar tu vendo A ver, te digo una cosa A mí la tu vendo de Company me gusta, eh ¿Sabes qué pasa? Que yo me di cuenta con... Con los místers del año pasado Que era muy importante la capacidad de hacer un cabezazo ¿Sabes? Y, por ejemplo, Roberto de Cervi Cabezazo no me va a meter Roy Hodgson No lo veo metiendo un cabezazo David Moyes Lo veo tomando el té Sin Diche O como se pronuncie Sí que lo veo haciendo un cabezazo fuerte Steve Cooper no Realmente un cabezazo potente No es fácil Sin Diche es el único que te podría decir Podría dar un cabezazo Guardiola, muy calvo, podría dártelo Y Ten Hag también te lo podría dar Pero realmente los otros no son mucho de... Arceda no te puede pegar un cabezazo Vamos a continuar Ya tenemos Mister Tenemos aquí a Vincent Company Y el equipo no será el Barlane Por cierto, lo vi jugar contra el Arsenal Y... El portero me gustó, eh Que era así jovencito y tal Pero, bah Tenía muy claro lo siguiente Y es que no sería equipo de España Por un motivo No me sale de la polla Nos vamos a Inglaterra Y para el primer modo carrera Creo que es importante El irnos a segunda división inglesa Donde tenemos equipos de máximo nivel Que te pueden competir Y desde el día uno No hacen el ridículo Como lo podría hacer, por ejemplo Un Accrington Uff, Accrington ha bajado de categoría Pobrecito O podría ser, por ejemplo Un Cribo-Alexandra Que es un equipo que sufre mucho realmente En cambio, un Don Caster-Rover Sí que tiene cositas más interesantes Pero, nos iremos a segunda división inglesa Podríamos pillar el Birmingham Podríamos hacerlo Pero, no quiero jugar en la ciudad de Birmingham Quiero jugar en un estadio Podríamos hacer lo mismo con el Blackburn Pero no quiero tampoco Bristol City No le veo ningún tipo de carisma Cardiff City Tiene un campo interesante Por lo tanto, ya os digo yo Que es una opción De hecho, os digo ya Como yo tenía pensado Empezar el primer modo carrera Company Con la cabeza proporcionada Equipo de segunda división inglesa Y estadio Cardiff podría ser un equipo Coventry City No podría ser un equipo Huddersfield Era uno de los más candidatos A ser el equipo Hull City Podría ser un candidato muy serio Este, para mí, no existe De hecho, ya os digo yo Os hago spoiler Bajará de categoría primer año Leeds United Es un equipo interesantísimo Que podríamos volver a Volver a la gloria Leches es más de lo mismo Equipo con muchísima capacidad A nivel de estadio A nivel de presupuesto Muy buen equipo Middlesburg Muy buen equipo interesante Equipación Muy bonita las dos Y encima el Riverside Stadium Es un campo precioso Milway Es un equipo odioso El cual vamos a insultar Y no será el nuestro Hull City Es un equipo muy interesante Con mucho presupuesto Colores bonitos Sería un equipo muy carismático El Playmobil Es un equipo que tiene lo suyo Lo que pasa que es un equipo Que está más cerca de bajar Que otra cosa El Preston United Es un equipo muy interesante Con jugadores que podemos Tener en cuenta Porque me gustan Quakespa Ranch Es un equipo también Muy interesante Loft of Road Campo que ahí aprieta mucho La afición Vemos unas invasiones Bastante interesantes Tenemos aquí al Rotherham Con un presupuesto Muy 4-4-4 Sheffield Bueno, pasaremos del Sheffield Southampton Un equipo que a mí me gusta mucho Yo recuerdo hacer un modo Carreño en Southampton Hace ya muchos años No me conocíais Era un cigoto Pero hizo una racha de victorias De 28 partidos Sin empatar ni perder Algo extraordinario Y Southampton Es un equipo que también Tengo muy en cuenta Sandedland sería muy bonito Pero ya lo conocemos Traeos de la luz Y todo esto Y no lo vamos a hacer Y el Swansea City Es un campo también Y un equipo muy interesante Que podríamos tener en cuenta Watford Equipazo brutal Con mucho valor de club El Vick and Rose Es un campo muy jodido Pues es un campo que me gusta Tanto que quiero visitarlo West Bromwich Equipo muy guay La verdad Encima ir al campo De Hawthorns Es muy bonito Pero tenemos ya Elección Después de pensarlo mucho El Cardiff no será Huddersfield no será Hull City Podría serlo Pero me chirría mucho Las equipaciones Son muy parecidas Leeds no será Porque tienen mucho presupuesto Leches ser más de lo mismo Quiero que sea un poco más complicado Middlesbrough podría ser Pero no será Norwich podría ser Pero no será Y ahí se me queda la espinilla El equipo de chicos Será el Queen's Park Rangers Veo un equipo con un carmín espectacular ¿Vale? Es no Éxito nacional es bajo Eso es una realidad Pero jugar cada semana O cada dos semanas En el Love to Road Creo que es algo Realmente emocionante Para la afición Estoy muy feliz Es un equipo que Es un poco el pupas Le han pasado muchas desgracias Y en Inglaterra Solo sabe la gente Pero a nivel de equipaciones A nivel de campo A nivel de infraestructura Es un equipo que me ilusiona Me ilusiona muchísimo Así que aceptamos ya la oferta Vamos a hacer lo siguiente Duración de cada parte Son 5 minutos Como teníamos el año pasado Dificultad Definitiva Para decir solo exista FC Divisa euros Si no se me complica Eso Vamos a activarlo Pero estamos muy fuera Periodo de traspaso activado Por supuestísimo Ofertas internacionales Las vamos a activar Pero seguramente No vamos a hacer ni puto caso Tolerante Y desactivado Por lo tanto ahora mismo Lo tenemos Lo tenemos ya en mente Muchos modos de carrera Con este equipo ya Pues nada anulo Me voy a hacer un bizum De 200 pavos Que es lo que me he gastado En las equipaciones ¡Melón! ¡Hay que competir! En el off the road Se viene a competir Y a luchar desde el principio Estamos en segunda división Sufriéndolo mucho Así que vamos a continuar Vamos a darle ya ¡No, los comienzos! Oh, ya lo tenemos El why we love football ¡Oh! ¡Company! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo aparezco! ¡Mira, mira! ¡El globo terráqueo! Como ahora mismo Alguien me haga una pregunta En este tiempo Le tengo un cabezazo Que abro ahora mismo Un agujero negro Importante No he visto nada De ningún modo carrera A nivel de YouTube No he visto nada No tengo ni idea Por lo tanto iremos un poco a ciegas Pero iremos viendo cositas Te recomendamos ¿Cómo te gustaría Que juegas este equipo? ¡Wow! Esto es importantísimo Me parece espectacular esto Visión táctica Esto es un momento importante Porque todavía no he conocido El equipo ¿Vale? Voy muy a ciegas en todos los sentidos No he conocido el equipo No sé qué tipo de jugadores Pero sí que a mi estilo Lo tengo bastante claro Juego por las bandas Tiki-taka Presión muy alta Poner el autobús Que podría ser una opción increíble Contraataque Patadón y a correr ¡Wow! ¡Cómo me gusta! ¿Sabéis cómo me gustaría a mí? Y eso me gustaría perfilarlo poco a poco Pero me gustaría ser un equipo Que a nivel defensivo Corra riesgos Me gustaría mucho Me gustaría que a nivel de centro de campo Tenga mucha personalidad Es decir Sale a balón Arriesgada Con centrocampistas De mucho talento Como podría ser Kobe Mainu Que es un jugador Que tenemos ya ojeado de Manchester United Jovencito Con muchísimo talento y proyección Y luego arriba gente Con mucho de borde Y mucho de párpajo No sé si irnos a Tiki-taka O algo más rollo presión alta Creo que presión muy alta Podría ser muy interesante Creo que sería lo que más Nos iría Nos iría bien Podríamos intentar trabajar Algo parecido Una 4-3-2-1 Tirando a 4-3-3 Algo parecido Por el autobús Eso sí que no lo concibo Esto tampoco lo concibo Patadón y a correr tampoco Vale Sí Vamos a hacer presión muy alta Como el... Sí Sí, sí, sí Confiamos la visión táctica Por supuestísimo Conocimiento táctico Pacidad personal Cierra el puto pico Que estoy trabajando No sé ni por dónde empezar Eso cógelo después Bueno, os presento a Marc Es mi segundo entrenador Yo creo que... Milan Ivano Nos podría dar un salto de calidad Lo pienso de verdad Claro que tampoco podemos gastar mucho Porque el presupuesto También engloba los fichajes Engloba todo Claro Yo pienso personalmente Que deberíamos poder contratar Estamos... Estamos barajando la opción De contratar a Milan Ivano O... O Livia También os digo una cosa Javier Ponce es un jugador Pero un jugador Es un jugador que tiene... A nivel ofensivo te da un plus Yo creo que Will Knowles Es lo que nos puede dar más Porque yo creo que aquí Podríamos intentar contratar a Will Knowles Y tener una defensa y una portería Muy elevada Y luego lo que es el ataque Al centro de campo Lo trabajaremos más adelante Creo que es muy importante El tener la base Contratamos a Will Knowles ¿De acuerdo? Y lo vamos a contratar aquí En... En defensa Vamos a la bandeja de entrada Vamos a ponernos un poco serios A ponernos... Vamos a poner las cosas en orden Encima de la mesa La plantilla Yo creo que es mejor verla así ¿De acuerdo? Si la vemos de esta forma Vemos a los futbolistas Lo que tenemos y todo Ya os digo desde ya Que Arnson será para mí Un futbolista importantísimo En el equipo Os lo digo ya Va a ser seguramente El revolución más importante del equipo Luego tenemos aquí a Domag Que no va con... No contamos con él Os lo puedo garantizar Will Knowles que es un jugador Que nos va a dar muchísimo También lo puedo garantizar Y hay jugadores de mucho talento Es un equipo con muchísimo talento Mucha proyección Vamos por partes Portería Bebukovic Tenemos un portero Veterano Capitán Es una de las bases del equipo A nivel de vestuario A nivel de... De fútbol Nos da muchísimo Luego tenemos aquí a Kakai Para empezar la formación Ya os lo puedo garantizar Que vamos a pasar a un 4-3-3 Pasaremos a un 4-3-3 Pero de contención La idea es esta Luego podrá variar a 4-3-2-1 A 4-2-1-3 Incluso la... No, ya está hecho 4-2-1-3 No, no, no Está clarísimo 4-2-1-3 Esta será nuestra formación ¿De acuerdo? Intentaremos tener una 4-2-1-3 Y que estos 4 de arriba Hagan muchísimo daño Que sean muy agresivos Tienen aquí esa base Como medio centros Que nos puedan dar mucho Y luego una defensa Que para mí tiene que correr muchos riesgos Tácticas, presión Presión muy alta Ya lo tenemos Presión tras pérdida Profundidad vamos a poner aquí 67 En su lado del equipo Tendremos un 46 Rearme rápido Yo creo que no será lo suyo Yo creo que aquí nos vamos a equilibrada Pase dirigido por supuestísimo En su lado del equipo Ya aquí pasaríamos a 63 Futbolistas aquí Somos muy agresivos Meteremos 6 Corners vamos a meter 3 Y faltas 2 ¿De acuerdo? Esta será la idea A nivel táctico Para empezar a nivel ofensivo Yo creo que es muy importante El que tenga libertad absoluta Que entre en el remate Eso sí que me parece vital Centro Para mí es un tío Que tiene que meter muchos goles Estos tienen que ser muy importantes para mí Uno tiene que ser el Que tal vez sea más defensivo Y el otro tiene que tener Más capacidad creativa ¿De acuerdo? Vamos a meter aquí una defensa equilibrada Bueno cortar línea de pase Ataque equilibrado Y marcaje del centro Lateral Este es el que se queda Por lo tanto en este caso Vamos a hacer que suba Bueno ya veremos Depende de las condiciones Quien sube de los dos Pero lo valoraremos Ataque equilibrado Ataque equilibrado por ahora Se te ha cambiado la táctica ahora A ver, a ver un momento Yo creo que hay una cosa Que no estamos entendiendo ¿Creéis que yo cuando hago tácticas Me voy a Wikipedia? Me las bajo yo de un PDF Que tengo de la universidad ¡Oh, improviso! Y hago un poco Lo que yo creo Aquí, allá Pillo lo mejor de uno Del otro A ver Primera norma del modo carrera Aquí se hacen las cosas Como me sale De la punta del nabo El año pasado Costó un poco al principio Porque entiendo que la gente Venga de un De a ver modo carrera Y a lo mejor son todo Muy muy lineal Hago lo que me sale De la punta del nabo Y créeme Que jugando con la táctica Más mala del mundo Voy a jugar bien Vamos a mirar bien Los jugadores del equipo Tema posiciones Ahora mismo están contentos Creo que Armstrong Para mí es una pieza fundamental A nivel de revulsivo Y de hecho yo creo que Mi forma de entender el fútbol Es mejor jugador Que Dykes Jugador lento Un poco gordo Bajo mi punto de vista También tenemos a Kelman Que es un jugador interesante A Domag para mí No tiene ninguna cabida En el equipo Y luego tenemos aquí A Klerkselter Que es un buen jugador Está aquí Nabo Que no puede jugar a fútbol Porque no puede jugar a fútbol Este chico en mi equipo Por lo menos Por como jugamos Luego a nivel de Uff Duke Maquina ¿Qué edad tiene? 22 Muy rápido, eh Muy dinámico Tenemos aquí por ejemplo A Drew Tenemos aquí a Richards Buen jugador también Bala está afuera ¿Cómo? ¿Quién es este tío? ¿De qué estamos hablando? ¿Canon? No me han hablado de él No me han hablado de él, eh Jugador diferencial En la categoría ¿Qué es esto? 25 años Luego tenemos aquí a Pal Que para mí es fundamental En el equipo Tenemos a Kakai Que yo lo veo más como central ¿Cómo? ¿Que eres lateral? Tú eres central Es malísimo No es ni lateral ni central Uff, Kakai A ver, Kanon es diestro Luego centro del campo Tenemos aquí a Phil Que nos da mucho criterio Callback para mí Es un jugador fundamental En el equipo Y Dodgel Yo lo veo más A nivel defensivo Cher es un jugador Extraordinario Marca la diferencia No está mal Richards es muy interesante De hecho yo creo que Richards Puede ser el jugador Que haga falta El Kanon este es brutal Es que hay que ver Si es mejor lateral O es mejor central Eso es lo que hay que ver Y hay que acabar de confeccionar Vamos a mirar también Como siempre en la cantera Que bueno A veces nos habla muy bien De futbolistas interesantes Hay gente muy muy interesante La pregunta es quién Gregorio es un portero Que tiene condiciones Kohler es un portero Que tiene condiciones Gian es chino Hidalgo es un jugador diestro Con mucha mucha personalidad E Ibrahim es calvo A ver, personalmente Yo lo digo Y es una realidad A día de hoy Nadie tiene la capacidad técnica Ni física Ni táctica Como para ser parte del equipo Por lo tanto Yo no voy a firmar a nadie Expectativas Vamos a mirar bien esto Ficha de menos 3 jugadores Con menos de 20 años Eso será muy fácil Muy muy fácil Ficha de un jugador De la cantera asignado A la posición de defensa Ya me están tomando los cojones Margen de beneficios 30 millones Me lo paso por la punta del nabo Luego tenemos aquí Más de lo mismo Un jugador Vale Crucial Centro gambista o delantero Lo tenía en cuenta Lucha por el ascenso Me gusta Llega octavos Está complicado Bueno Tenemos objetivos ambiciosos Esto me lo dijo directamente El presi Pero obviamente vamos a echar por ellos De acuerdo Vamos aquí a mirar A nivel de oficina La pasta que Tenemos 8 millones De acuerdo Nos vamos aquí a menú de plantilla Vamos a mirar primero Algún cedido que esté por ahí Claro es que tenemos cedidos de mierda No tenemos ningún cedido top Yo creo que esto no puede ser Yo creo que necesitamos Jugadores claves Que puedan ser una cesión Buah es que re geek anon Este tío es interesantísimo Vamos por posiciones Vamos a jugar con la 4 2 1 3 Yo creo que el crack del equipo Tiene que ser un media punta Porteros Tenemos a Begovic Que esto a mi ya me sobra Archer termina contrato En 12 meses Espera, 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 espera Tema contratos ¿Cuánta gente termina? Dodgel termina contrato Y me tendrá Buah ¿Toda esta gente termina contrato ya? ¿Toda esta gente? Vamos a intentar renovar A los que yo considero Que son más claves del equipo Bueno primero vamos a ir al equipo Y vamos a ver realmente Quién sí y quién no Vale vamos a pasar lista Smith Para mi tiene que estar en el equipo Armstrong Sí Chair Sí De hecho puede ser media punta Podría ser media punta Y Riches podría ser banda O sea los dos están contentos Vale los dos me parecen fundamentales Field Yo creo que es un jugador Es zurdo Tiene mucho criterio Esto nos puede ir muy bien Sí Field se queda Callback yo creo que puede ser una baja sensible Cannon se queda 100% Kakai se va a quedar 100% Clark Shelter se va a quedar Zurdo con muy buena salida de balón Muy interesante su pase Pal para mi es fundamental Willock se queda Dykes Yo creo que se puede quedar Por algún partido más a nivel ofensivo Kelman se va fuera 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 Se queda Este Que bacalao Cuanta gente fuera Dodgel Yo creo que se tiene que quedar sí o sí No se queda tanta gente Hay muchas bajas O sea para mi a día de hoy El equipo titular es este Yo ya os puedo garantizar Y lo que vamos a intentar Desde el día uno Es Llevar cedido Traernos cedido Al bono de Kobe Mainu De acuerdo Es la idea que tenemos Desde el día uno Intentar conseguir la cesión De Kobe Mainu Y que comparte centro campo Con Field Es un jugador un poco más Organizado Y Mainu es un jugador Un poco más anárquico Y con más físico Más desplique Y más todo Vamos primero A lo más importante Tenemos aquí un ojeador Vamos ya a hacer Nuestro trabajo Vamos a ojear Vamos a montar una red Y yo creo que lo más importante Es buscar talento Vamos tres meses a Bélgica Cualquier tipo Cualquier posición De acuerdo Vamos a buscar desde ya Cómo está Mainu Si hay opción de negociar con él Creo que es un jugador Que nos daría muchísimo Kobe Mainu Mi centro defensivo de 18 años Demuestra gran potencial Yo creo que sería Lo más adecuado Una cesión con opción de compra Y año que viene Ya a intentar traerlo para aquí Vamos aquí a menú de plantilla Yo creo que Archer se puede ir Podríamos intentar Negociar el contrato Y no subir del sueldo Para que de esta forma No se le termine el contrato Vamos a proponerle literalmente El mismo Eh... ¿Es imposible? O sea, ya te lo digo Es imposible ¿Conoces lo que significa imposible? Pues imposible Cook es una venta clarísima Este se va afuera ya Vamos a ponerlo en transferibles también Creo que esto es importante Echarlos ya Doom también lo vamos a echar Doom renovamos Importante Dos años Me gusta El Jimmy Doom este Este es mongolo Y sueldo exactamente el mismo O sea, solo quiero engañarte ¡No! A ver, también te digo Si me dice que si con esto A mí ya me da igual ¿Qué hacer imbécil? Bueno, como lo vamos a vender Claro, lo que me da miedo Es subirle el sueldo Si no lo vendo Eso me rayaría mucho, eh Nada, lo venderemos seguro a Doom Lo vendemos seguro Vale, este también se va afuera Luego tenemos aquí a Kakai que sigue Drau lo vamos a renovar Y también lo venderemos Tres años ¡Qué barbaridad! Este tío quiere quedarse toda la vida Si te vas mañana ¡A la maleta! ¡Melón! No seas tonto que haces la maleta ya No vas a pillar Es que claro que A uno de un cabezazo Se acaba de incorporar Este... Esta... Esta pastaraga Este... Este zanahorio El equipo Phil Vamos a renovarlo Porque me parece un jugador vital Para el equipo Pero vital Dodger para mí es una renovación básica Me ha subido el sueldo Y me la ha colado ¿Qué significa Bonner? A ver, aquel no lo sabéis ¡Guarros! Negociación Y para mí este es un jugador interesante Para el equipo Este es que no voy ni a renovarlo No Cher me parece vital Buah, este tiene un talento impresionante Smith se queda Willock se queda Lo renovamos desde ya Sueldo hay que subírselo 14.000 ¡Hola! ¡Qué prima! ¡Japuta! ¿Cómo cierra el puño? Qué rabia tiene, sabe que va a trincar Vale, genial, Kelman, negociamos Relevancia ocasional, Kelman El Kelman este se va afuera, ¿eh? ¿Cómo? Por culo ¡No! Armstrong para mí Es un jugador que vamos a renovarlo desde ya Diferencial en la categoría 100% Importante totalmente, para mí es un jugador vital en la plantilla Oferta justa No se ha jodido que justa, te lo he duplicado, cabrón Esto es lo que tenemos, vamos a lo importante Primero, la clave es conseguir La cesión de Mainu, luego deberíamos Buscar un central de garantías De la categoría, y luego un delantero Centro de muchas garantías Para mí incluso de categoría superior, es que tiene mucho Talento, tío, pero hay que negociar la cesión con Compra, tío ¡Mainu! ¡Mainu! ¡Oh! ¡Cabezazo contra cabezazo! ¿Qué inicio? Cesión con opción de compra, yo haría un añito Reparto, no hombre, no, animal 50%, cabrón, ¿os parece bien? Bro, es un puto Regalo, es un regalo, ni un millón por Mainu, 1% de la cláusula, ¿qué más Da? Si no lo voy a vender nunca, sí, en mi Mainu Aceptamos, guau, qué barbaridad, me parece Una locura esto ahora mismo, con mi Mainu ya Bueno, vamos a pasar un día para hacerlo oficial Oferta por Fox, bien, Megan Fox Vamos a negociar, vamos a pedir 1,4 1,4, genial, a lo mejor podría Pedir 1,5 y tal, pero creo que es una muy buena oferta Para Fox, ahora es el momento de mirar Central, acabo de ver uno ahora mismo, zurdo Con una salida de balón extraordinaria Muy jovencito, lo que pasa que si Firmamos a este jugador, que me parece totalmente Diferencial, hace falta un Central de unos 200, 300 años Con alguna cadena perpetua, porque si yo tengo A Jor el Hato, dándole la oportunidad de ser Un jugador que marque época, a su lado Tiene que estar un central pues con muchas más garantías Hay un jugador que creo que podría estar muy bien Te mago, termina contrato Encima, buah, yo creo que vida Podría ser un central interesantísimo para el equipo, eh Yo creo que con Jor el Hato, podríamos Intentar acordar una cesión con compra Podríamos probar eso, la cesión con compra Pues no, la compra Yo creo que podríamos probar El intercambio de Jimmy Dune Y un millón, normal que no quiera Jimmy Dune Normal que no lo quiera, claro, son 4,6 millones Vida sería un millón, tocaría vender Toda la pasta sería para un delantero centro Vamos a probar, Q y 1,3 ¿Se lo piensa? Vamos ahora con vida Creo que podríamos probar con 1,1 Al final no creo que vida me lo roben Si me dice que no directamente, pues ya hablaremos En unas semanitas, pero yo creo que podríamos probar Con un millón, cláusula, por supuesto No lo voy a vender, o sea, es imposible vender este tío 1,8 imposible, la cláusula la vamos a dejar Porque vida, no lo voy a vender, sino que se va a acabar retirando En el club, eso lo tengo clarísimo Y podríamos pasar a 1,2 1,2 y la cláusula me parecería una muy buena oferta 1,3,50 la cláusula Yo creo que aquí podríamos incluso hacer una cosa, modificar la cláusula Y pasar a 15% Y la cantidad la podríamos pasar tranquilamente A 1,1, no lo voy a echar Es decir, este tío no lo voy a vender y si lo vendo me da igual 1,2,50 la cláusula 10% Vamos a bajar 100,000 más y lo tendríamos Vamos a aceptar ya porque ya lo tenemos Chicos, vida ya prácticamente forma parte del equipo Falta negociar el sueldo y no habrá problema, imagino Pero creo que es un central que nos va a dar unas garantías En esta categoría espectaculares Clave El problema es el sueldo El sueldo es un sueldo muy elevado Pero al final el demagogo se lo merece Entre 10, 15,000 Al final pensad que Willow cobra unos 15 más o menos Es una persona importante, pero vida tiene mucho más nombre Yo creo que no se puede ir a los 25,000 este tío Yo creo que 15 podría ser un jugador mejor pagado Por trayectoria y por veteranía Pero no puede pasar de 20, vale Y vamos perfecto O sea, realmente la oferta era muy buena Vamos a quitar la prima Partidos jugados también los vamos a quitar Y vamos a pasar a 16,5 18 y se ha rayado, eh Vamos a meterle 19 Se ha rayado un poquito Pero yo creo que aquí no me insulta Perfecto Chicos, segunda incorporación del equipo Después de Mainu que viene como cedido Y tenemos aquí a vida Al final con un central tan joven como será Jor el Jato ¿Qué hacen? Hay hombos ¿Quién es? Un central tan joven como Jor el Jato No puede estar solo Necesita al demagogo vida Oferta por... Oh, qué bien 480 por este tío Me parecería una barbaridad ¿Qué le pasa al cuerpo? ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? 20 Bah, aceptamos Este tío tiene que irse Pero ya Ofertas son más apropiadas 2,7 y cláusula 3% Me parece muy interesante Vamos a negociar Me parece una oferta muy tocha Vamos a intentar bajarlo un pelín, eh Yo creo que podríamos bajarlo a 2,450 O 2,350 incluso Pero es una oferta muy buena por este tío 2,2 y cláusula 4% Se puede bajar más, eh 2 y 5% Lo bajo, eh 1,9 me parece una locura, eh, chicos No, me lo está subiendo Ahora sí, eh Puta madre Me lo está subiendo, eh Me estoy rayando Porque como me empieza a subir Y se pique ¿Pero qué hace el hijo de la gran puta? ¿Pero qué? ¿Qué para de subir, tío? ¿Qué hace? ¡Joder, puta! Volveré No, no, volveré Volveré, volveré Volveré Y le voy a pegar un cabezazo Que no tendrá puto sentido Es el GOAT de la negociación ¡Mainu! 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 ¡Nadie, Mainu! ¡Cabezazo! Que no... ¡Fua! La que me ha liado, tío El del Ajax Chicos, incorporación Para mí de élite Koi Mainu Cedido del United Cobrará 2.000 Y si lo firmamos ¡Uh, la copa! Vamos aquí contra Andorra, nene Hombre Para mí la defensa es increíble O sea, imagínate aquí Pal Elato ese Vida Begovich Cannon Defensa de máximo nivel Mainu Junto a Phil Brutal Bandas para Willow Y Cheir Una locura La duda realmente es ¿Pasamos a Cheir a media punta Y firmamos a un banda Con mucho de borde? Creo que Cheir pega más Como media punta Que como banda Vamos a pedir por este tío No puedo pedir mucho Pero 340 sí, eh Pues no Es imposible Vale, los turcos tienen Tienen panocha, eh Lo sabía Lo sabía Vamos a negociar Vamos a pedir aquí 2,7 millones 3 millones fácilmente 1,8 2,1 50 Y se acabó, eh No, no te preocupes Voy a mirar Delanteros Y bandas Empezamos a ojear Porque son jugadores Que yo ya había mirado En su día Y creo que nos puede Dar muchísimo Tosin Me parece un jugador Increíble Tiene algo especial Es jugador único Fashion Sakala Yo creo que ya con el nombre Tenemos un punto a favor Estoy entre Sakala y Tosin Hablamos de Sakala Fashion Sakala Tiene un nombre impresionante Tiene el zapatazo Regate veloz Paso rápido Luego tenemos a Tosin Regate veloz y clase Hablamos de un jugador Con una muy buena finalización 1,79 y 75 kilos Aquí hablamos de Bueno, a nivel de Físicamente son muy parecidos Tiene mucha mejor Pierna mala a Tosin Y parece más corpulento O sea, tú ves a Tosin Y ahora mismo No lo estáis viendo Porque estoy yo Tapándolo Pero mira Este físico Y mira este El plus del nombre Que tiene Sakala Está ahí El físico de Tosin Y... O sea, yo me imagino A Tosin En la segunda división inglesa Y ese equipo de playoff Hay un jugador, tío Que me parece muy interesante Talpegi Jugador que yo creo que es de los mejorcitos de la liga española actualmente Rápido Con buena llegada Bueno Banda derecha Zurdo Tiene cualidades espectaculares Cuidado porque aquí hay una competencia muy heavy Tiene algo muy diferencial O sea que cuidado Hay otro jugador ¿Vale? Que en este caso tal vez no tiene tanto potencial Pero nos daría el rendimiento desde ya Que es Benson Manuel Lo conozco muy bien del Barlane Muy bajito Conducciones muy rápidas Muy directas Son jugadores Yo creo que ahora mismo son los que tal vez Me gustan más ¿Vale? Para el equipo Son los que ahora mismo tendríamos más en cuenta Oferta por Kelman Oferta por Archer Eso me parece la hostia Vamos a pedir 700.000 No tengo que precipitarme Pero 70... Sí, 700.000 Sí Perfecto Aquí hay que empezar a vender ya 700.000 por aquí Luego tenemos aquí a... Era Kelman Kelman Podríamos pedir 820.000 Vamos a pedir 900 810 Vamos a pedir 850 810 Se va fuera O sea, una cosa es intentar aguantarlo como pueda Pero se tiene que ir fuera Kelman fuera Archer fuera Hay que hacer dinero ya Hay que hacer caja Oferta por Bala Vamos a pedir en este caso 430.000 400.000 420 Y si no, 410 Genio ¡Eh, company! ¡Qué pecho que tiene, tío! Estamos vendiendo cositas Esto me gusta Vamos a volver otra vez Con nuestro queridísimo central Jato 2,250 2,7 2,3 2,5 Creo que voy a decir que sí, eh Pruebo un 2,4 y ya está Pero digo que sí, eh Es que la defensa que hemos hecho ahora mismo Me parece De un nivel Aceptamos ya con Jato Importante, importantísimo 500 ¿Os acordamos 500 soles a la semana? ¡Qué vergüenza! 5 años Este tío sabe a lo que viene Hacer historia ¡Oh! ¡Qué sueldo más lamentable! Yo le voy a duplicar el sueldo Que iba bien Jorrel Te digo, es menor de edad, tío Y ya empieza a tocar Fuerte la pasta, eh Vale, ahora mismo Para mí La defensa está cerrada La defensa titular Está totalmente cerrada Laterales físicamente Muy, muy potentes Un central Muy, muy joven Y el otro Muy veterano Pero agresivo ¿De acuerdo? Portero muy veterano Y con la jerarquía de ser el capitán Luego un centro de campo Espera, aquí tenemos Nos pondrá una A Es que es chulo El once titular Empieza a estar mucho más encaminado Con la llegada de Jato Mirad bien la defensa, eh Jato Jugador rápido Zurdo Sin estilo de juego todavía Al lado de vida Tío muy experimentado De hecho, podría ser su padre O sea, le dobla la edad Literalmente le dobla la edad Cannon físicamente es un avión Y luego tenemos a Pal Que físicamente también es un avión Centro de campo, Phil Criterio puro Y muy buen trato de balón Y zurdo Y luego tenemos a Mainu Jovencito Pero con una proyección espectacular Media punta, Cher Uno de los talentos De la categoría actualmente Banda izquierda Posiblemente nuestro crack del equipo Don Willock Y luego tenemos aquí a Armstrong Que será el revulsivo Y Risas también será el revulsivo Y estamos aquí a la espera De ver si llega el Peji Y si llega aquí a... Si llega aquí Tosín Oferta por bala 400.000 Bueno, ya lo habían aceptado Pero voy a pedir un poco más En este caso O lo mismo o nada, eh A ver si me va a aceptar este antes que el otro No, pues nada Simulamos rápido, eh, chicos Contra... O sea... Nos arbitra Que no, que ya sabéis La pretemporada a mí me la pela completamente Simulamos rápido Ganamos 1-0 Gol de Willock Finales nuestro crack Gato en Cadilla en su debut En K, ¿qué? ¡Más gente fuera! Kelman Este tío no pintaba nada en el equipo, tío Desde el día uno No encajamos Charlie Kelman, tío Oferta por Joit Este se va fuera seguro Voy a regalarlo, eh O sea, si me dice que no ahora Lo regalo Lo regalo Ahora mismo estamos ahí segundo contra Bueno, con el Moirense Nosotros han empatado O sea, si ganáramos aquí contra el Vizela Estaría muy bien Día de partido Partido rápido Vamos aquí a la dirección del equipo Que tenemos a la gente muy cansada Vamos a simular como siempre rápido La pretemporada A ver si sacamos algún puntito aquí 0-2 Tú, estamos bien en pretemporada Oferta por Dykes 1-7 Vamos a pedir Claro, yo pediría 2-1, eh Si no, con 2 Con 1-9 ya le diría que sí, eh ¡Pero negociame, lón! ¡Lucha! Vamos a pedir ahora mismo 1-9 Porque si no es imposible Prefiero venderlo y perder 100.000 euros Monedas no euros A estar todo el rato con este tío Al final son monedas importantes Que en breves tendremos que cerrar ya el fichaje De Tosin Que empieza la liga en breves 1-8.50 del Norwich Me jodas si vienes ahora 1-9 Pues para adelante Vamos con Tosin, ¿de acuerdo? Vamos a negociar la compra Yo creo que vamos a pedir Vamos a ofrecer 4 millones de inicio 4,3 Estamos dentroísimos 4,20 Nada, estamos muy dentro Muy fácil Vamos a meterle 3 añitos, eh Para mí este tío en primera división Que voy a subir en algunos años Porque si no me van a echar Va a ser importante Vamos a quitarle la prima totalmente Y le vamos a cambiar a 15.500 Ambición Me gusta meterle ahí una prima Que diga, hostia Como sea el pichiche de la categoría Me llevo medio kilo Y que él solo tenga en la cabeza Marcar, 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 marcar Mira, mira Bro Mira el ¡Mira vida! Ya aparece ya como capitán Ayegun Tosin Delantero centro para mí Que puede cambiar un poco La historia del Queens Power Rangers Simulación rápida contra 1-0 Roja de Can Roja de Cano en minuto 60 Me parece espectacular Invictos Porterías a cero Una tras otra Equipo a nivel defensivo Muy, muy sólido Es así ¿Nos dan dinero? 1,2 millones Oye, 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 oye Cierra el puto pico Buen trabajo Estamos espectacular Yo creo que podríamos contar con Peji Creo que Peji es un jugador que lo necesitamos Podríamos incluso por pillarlo Por 2,5 millones Estoy convencido Vamos a hablar con Peji Vamos a quitarle la cláusula Y vamos a meterle 2,7,50 Me acaban de regalar a Peji Colegas ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¡No ríos! Soy el puto cabezón de Art Attack Tío, la puta madre 15.000 y hasta Peji, hombre Son españoles Chicos Fichaje Crack Fichaje de estos que realmente Cambian un poco El rumbo del equipo Mira vida Creo que el equipo que hemos formado El once titular Que para mí está cerrado A día de hoy Es un once para estar 100% en playoff Portería Un tío veterano De garantías Ha estado al máximo nivel En la Premier League Defensa para mí es lo mejor Pal Físicamente es un animal Hato Es uno de los futuros centrales Futuro del fútbol ¿Qué coño? Vida No es tan futuro Las cosas como son Es un tío veterano Se las sabe todas Agresivo Con conductas agresivas Y luego está Cannon Que físicamente es un atleta Centro de campo Field Que podría ser la batuta del equipo El que va a controlar todo el juego del equipo Mainu Seguramente uno de los mejores Medio centros del mundo En los próximos años Cher Vendría a ser el distinto Es el diferente del equipo Willock Tal vez es el mejor jugador De la categoría Tosin Para mí va a ser el pichichi de la categoría Y Peji es un extremo diferencial Español que te da ese plus En Inglaterra Y yo creo que es una plantilla Que con esta plantilla A día de hoy Con tal como estamos trabajados Yo te diría que Mínimo Top 4 Acabo de buscar en una web Que se llama carisma.com Y he encontrado a este tío No, no, no He encontrado al hombre Tú míralo El pelo que tiene Belga Buah No, no, ya está Ya está Dejar de buscar Por ahora vamos a dejarlo así Nos falta un lateral izquierdo Eso es verdad Lateral izquierdo Vamos a buscar que pueda ser una cesión 20 años Es bastante buen jugador Es un pelado Pero es muy fuerte Y físicamente es un atleta Entonces no es tan fácil encontrar esto Kasumo Uwatara 18 añitos Físicamente potencia Es potencia pura esto Luego otra opción sería Hatshank Pero eso ya es más dinero Acuerdo para la cesión Yo creo que esto toca Bueno, vamos a negociar y tal Para el tema del porcentaje de cada uno Pero es una cesión interesante Un jugador que realmente le vemos potencial Pero no creo Bueno, se está a 40 Ya está ¡Oh! Impresionante Me está pidiendo que vida sea capitán Esto es un liderazgo extremo, eh Vamos a repasar la clasificación Este año Pues vemos equipos Bueno, empezó ya la liga Lechester ganando 3 a 2 No ha tenido fácil el Lechester, eh A ver Lechester Equipos Pues como Hostia, yo ya he empezado ganando A la puta madre Equipos como Watford Middlesburg Southampton Leeds Norwich Han empezado perdiendo, por cierto Equipos que van a estar arriba Nuestro objetivo es estar en la liga esa Del Bueno Del Middlesburg Del Blackburn Del Mirmigan Del Preston En esa liga entre el cuarto y el octavo Es la idea Debut en liga Creo que con la plantilla que hemos formado Estamos todos de acuerdo Que es una plantilla que al igual que otros años Pues a lo mejor habíamos trabajado más Para hacer algo a largo plazo La idea es que desde el día uno Estar en playoff Vamos a por el partido, chicos Ya os lo digo ya Nos arbitra Joff El Trimham Para mí un arbitro Que si tú le vas de buenas a este diáloga Si le vas de malas Eh Acabamos con 5 jugadores ¡BOL! El ROFT El ROFT Empieza la máxima competición ¡Bien, Mainu! Mira Tosin 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 Cada día te quiero más ¡Mira la bestia! ¡Míralo! Mierda ¡Bien! Muy valiente Tiene esa vida que te va a ayudar ¡Vego! ¡Vego! ¡Qué bien, nene! Mira como Es roja No, no, no Es roja, es roja, es roja Si lo hace bien el árbitro es roja Si es un tío Con criterio es roja ¡Cómo aprieta el ROFT! ¡BOL! Bien probado Tosin Vamos a hacer cambios ¡Bravo! ¡Bien, Hato! ¡Bien! Pero a ti Lo puede pitar perfectamente Chicos, último minuto ¡Bien, chicos! ¡Bien! Muy buena victoria Sí que es verdad Que hemos sido muy superiores Al Hull City Sí que es verdad Que con uno más En nuestro campo No podemos dejar el partido Con 1-0 Hay que matarlo Hay que meter el segundo Hay que meter el tercero Y hay que ser superiores Es un partido Que es un rival de Para mí La zona baja de la categoría En nuestro campo Nos adelantamos muy rápido Ellos tienen luego La pulsión Que es clarísima Y que es merecida Pero estos partidos Toca acabar de matar Vamos a hablar Toca acabar de matar el partido Estoy muy contento a nivel defensivo Porque llevamos Junto los partidos de pretemporada 4 partidos Sin ningún gol en contra Pero sí hay que matar el partido ¿Cómo te sientes después de... ¿Cómo que primer partido, melón? Mucho que hacer todavía Mucho trabajo por hacer Yo sé que Pejiño Lo puedo hacer mucho mejor ¡Cabezazo! Primero ojeamiento En Bélgica Thomas Ryder La puta Ahora mismo cambia todo, eh Es punta Es un punta Que podría jugar de banda Imagino Puede ser banda De hecho Yo creo que es incluso más banda A ver, tiene muy buen tiro Tiene buen físico A ver, el tema de la barba 15 años y tal Pues es un tío que se ha desarrollado Muy rápido Partido contra el Norwich Bajo mi punto de vista, eh Uno de los equipos Con mejor plantilla de la categoría Tiene un medio centro Que para mí es una joya En esta categoría Que es Sara Jugador de Brasil De un nivel increíble Y luego tiene a Abad Exjugador del Sunderland Físicamente le cuesta mucho Correr para atrás Entonces Tosin ahí Se va a beneficiar mucho Vamos a jugar el partido Jugamos fuera de casa Campo complicadísimo, eh Muy complicado O sea, es un día Que quiero ir Partido a partido E ir ganando partido Partido, partido, partido Pero si me dices Hostia, firmas el 1 a 1 Pues a lo mejor te lo firmo A lo mejor te lo puedo llegar a firmar ¡Bien, Peji! Es así, Peji Es así Sigue tú ¡Bien, equipo! No podemos perdonar esto, tío Vamos a hacer la... La cruz ¡Uf! Es que, Che ¿Has visto lo que te genera, tío? Vamos, Pal Buen balón Gol No, no, no Juan, es que Yo lo siento mucho por el spoiler, eh Pero hemos entrenado mucho con vida Y cuando le cae un balón de este calibre de Pal Es simplemente aplaudir Salta con 3, eh Salta con 3 Mainu Aguantas Balón ¡Bien, Mainu! ¡Bravo! Ya está ¡No, Ardy, no! Me condiciona, Mainu Ciérame dentro ¡Bravo! Esto me gusta del equipo Esa capacidad por encerrarse Y tener ahí las líneas juntitas Es un talento diferente Springette es un talento diferencial Vas al Carrow Road Y de repente En una jugada que parece que no hay nada Te pegan un gol Increíble, tío Nada que decir Tenemos una joyita, chicos Tenemos una joya, tío Y se llama Chair Se llama Silla, tío Mira Tosin ¡Oh! Este gol era de puro delantero centro, tío Partió muy jodido Partió muy, muy jodido ¡Oh! Lo he visto dentro Todo lo genera Springette, tío Es un partido muy complicado Es muy, muy complicado ¡Oh! Dale Tosin ¡Vamos Tosin! ¡Oh! Dale Tosin ¡Oh! ¡Múnculo! ¡Bien Tosin! Che, hazme cositas ¡Falta! ¡Clarísima! ¡Bien, Cannon! ¡Pita final, Arby! ¡Arby! ¡Qué bien! ¡No! Fuerte vida Mierda ¡Bien vida! ¡Arby! ¡Bien equipo, bien! ¡Bien! Puntito bonito Puntito competido Este es mi equipo Este sigue en mi equipo Vamos ahora a mirar bien Los que hemos ojeado Vamos a hablar primero con Talby Ofrecemos directamente Un millón Punto y final Pues me voy para casa Outara Aquí me piden Uno con seis Vamos a ofrecer Uno con cuatro Uno con siete Bajamos a uno con cinco Fácil Uno con cinco No tengo cuerpo Fenomenal Tengo una cabeza impresionante Es la hostia esto Y cerramos ya El tema del sueldo Yo creo que aquí nos vamos A los dos mil quinientos Está jugando en el Mónaco Por esto Dos mil quinientos Oferta justa Exactamente Vale Incorporación Para acabar de complementar El equipo Kasum Outara Lateral físicamente muy potente Vamos a simular rápido chicos Carabao No le damos más importancia De la que De la que ya tiene Considero que tenemos que ganar El partido contra el Bolton Lo considero de verdad Hemos perdido en penaltis De hecho me alegro No lo quería decir así Pero creo que es mejor Quitarnos una competición Como la Carabao Que a nivel económico No nos da nada Prestigio tampoco Y nos quita simplemente Forma física Oferta por Cook Ahí está El Alavés Buah Que condenada Dos millones Hostia el Alavés Como suelta la panocha Por el Davos Ahora mismo Clasificación Estamos sextos Día para ganar eh O sea así que Al igual que el último partido En el campo En Carrow Road Era un día Hostia Jodido En casa Contra el Playmobil Aquí toca ser superior De hecho yo creo que es un día Para meter dos Tres Cuatro goles Para juego Arby Arby Buenísima Buena Bien Willow Que eso es lo que yo pido Bien Bego Uff Muy jodida esta eh Tosin es una locura Equipo para meterles cuatro o cinco Y sentirnos ganadores eh Después del partido anterior Que vimos que no sería tan fácil todo Día para sentirnos mejores Que bien No Competir Bien Ato Te la llevas tú Claro que sí Se la sabía Vamos Tosin Vamos a darle minutitos A Armstrong Descansa Tosin Que está muy bien Pero creo que es importante Que esté para el próximo día Minutitos también para Para Phil en el sitio de Mainu Y damos descanso también a Cher Tenemos algo con los palos Pero es maravilloso eh tío Esa es Esto es lo que yo busco de Armstrong Jugador físico potente Un perfil Tosin Pero a lo mejor No tan tan talentoso Bien Bien Oh Peji Oh Peji La generosidad No me gusta Era pase de Peji Gol de Armstrong Tiempo Bien chicos Bien Os he comentado que era un día Para ser superiores Para ganar Para meterle cinco Para demostrar a los rivales Que era un día Hostia que el Queen's Park Ranger Este año Desde el día uno Iba a presentar su candidatura Al playoff Ahora mismo estamos segundos O sea El único equipo que sigue invicto Es el Preston Y encima sigue sin encajar ningún gol ¿Puedo hablar ya con Talvi? Si Claro ha subido un punto La puta madre Piden ahora 1,7 1,460 Y en verdad lo veo bastante bien Ya me ha subido un punto 1,5 1,470 Si me dice que no Ya digo que si Vale 1,5 No se va a mover de aquí Epe ese cuerpo serrano Calvo Ocasional Me gusta 2,000 Tampoco quiero que se raye Un sueldo justo Sé que podría incluso un menos Pero bueno Es una oferta Para que Chalvi esté contento Y luego solo faltaría Tal vez cerrar la plantilla Con Springett Y plantearnos algo más También te digo una cosa Yo creo que la plantilla Tampoco hace falta tocar mucho más Partido Jodido Típico partido Que nos podemos sentir Superiores a nivel de fútbol Pero tienen gente físicamente Muy potente No me lo creo No me lo creo 2 minutos ha tardado chaval No me lo creo 2 minutos la joya 2 minutos ha tardado Es un distinto Es él Aquí el fallo defensivo Claro Igualmente Estaban empezando a combinar Muy muy bien Fuera de casa Ya os digo Es muy diferente Todo el fútbol Peralti Arby Clarísimo Buen balón Dale Tosin En el 43 En el 43 Viento Sintosan A vida Le vamos a hacer esto A vida No 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 es balón Es balón No fallo un penalti Desde el 2004 Brutal Brutal Primera derrota Contra un rival Muy 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 top Rival directo Que ahora mismo se pone con nosotros Empatado a puntos Fuera de casa Sabemos que es otra historia Llevamos dos partidos Un punto Claro que en casa somos muy fuertes Posiciones Vamos octavos Vale Normalmente estamos octavos El Preston sigue intratable Cuatro partidos Cuatro victorias Ocho goles a favor Uno en contra El equipo ahora mismo Estrella de la categoría Pero luego vemos equipos Como Leicester Equipos Como Norwich Como Leeds Claro van a que pasa cosas Partido muy 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 complicado Veremos que tal juega Talvi de media punta Seguramente jugará una parte Y luego ya entrará el bono de Cher Pero es un partido A ver si que es cierto Que ellos iban un punto Bien Bego Bien Willock Eso es talento Eso es Oh es diferente Es inteligente Es talentoso Arvi Como le va a pitar falta por esto Si me ha tumbado a Peji Vamos Pensaba que era fuera de juego Esto sin Siempre esto sin tío Es que siempre esto sin Es una locura Es una auténtica locura Tosin y 10 más Es que es Tosin Vida Mainu El palo Siempre le da el palo tío Vamos Willock Pa' dentro La realidad es la siguiente Fuera de casa Llevamos dos partidos Seis goles en contra Un punto En casa llevamos Tres partidos Nueve goles a favor Cero en contra Nueve puntos Tenemos aquí A Glenn Cámara 27 años Y podríamos intentar Hacer el cambio Tal vez con balón No es tan 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 top Porque no es tan top Pero es muy interesante tío John Michael Sherry Tiene algo especial Es un tío que No es especialmente rápido A día de hoy Pero es muy ágil Eso al final no tiene nada que ver Pero es muy ágil Defiende muy bien No está en una buena forma Porque el Hull City está bastante mal Pero me gustaría bastante tenerlo en el equipo Hamza Chodouri 25 añitos Experiencia en la categoría también Muy agresivo Yo creo que podría ser él Chicos Se va a Phil Por prácticamente 5 millones Jugador que yo lo veía claramente En el 11 Pero sí que sentí que No acababa Podríamos pedir 5 con 5 Pero no me acababa de Hostia Fuera de casa chicos No hemos ganado todavía Chicos Nos arbitra Oliver Langford Muy buen árbitro Vamos Peggy No Sí Mainu Mainu No La personalidad que tiene Mainu Tío Acabo de ir al mar con 18 años Al Stock City Stadium Oh Pero que hace Peggy Con la minga fuera Ahora mismo Peggy Peggy la gana Panal Vamos Sato Virigal es muy potente Joder si es potente Maestría de Ato Cuando tiene en la bola La gente con tanto talento Es que uno disfruta Oh Que desparpajo No me lo puedo creer Este es el Stock City Chicos Tutosín Oh Oh No No es falta Va hombre Por favor La puta que te parió Codazo en toda la cara No me pierda No me pierdas animal Que bien Ato Fua Que puto partido de Ato Que santo partido de Ato 17 años tiene el chaval 17 años Y ha sido el mejor del equipo Con mucha diferencia Vamos a avanzar Si llega gente Si vendemos oferta por Drewe No quiero oferta Quiero que me compres Tío No lo acabo de entender Pero no hay manera No se va ni de coña Voy a pedir 750 Como todo el rato Me dirán que sí Y no se va a ir en ningún lado Vale Voy a 700 Tío Es que me da igual 50.000 o lo que sea Creo que se vaya este tío Venga calvo y calvo Vamos a mirar lo que tenemos Y lo que podríamos fichar Chodoury serían 3 millones Y ese pelo te da mucho Janel No lo sabemos Y no lo sabremos tampoco Cámara Yo creo que serían también 3 millones Cobra 33.000 Chodoury también más de lo mismo Yo iría por Chodoury 3,3 Vale Lo tenemos fácil ¿Qué pasa con Glenn Cámara? Glenn Cámara es un perfil Me parece muy parecido a Mainu Y nos falta un jugador diferente Tal vez que no tenga tan buen trato de valor Que no tenga tanto ritmo Pero que nos dé más defensa Que es lo que nos faltaba Un tío que se quedó un poco más en defensa Porque Phil se quedaba en defensa Pero no defendía Y luego con balón En lo que tenía protagonismo Era Mainu Porque tenía más talento Vamos a darle 20.000 Me parece un fichaje estrella Oferta justa De hecho podíamos un poco menos ¡Cuánto pelo! Y ahora sí que sí Cerramos totalmente la plantilla Cerramos ahora sí chicos El periodo Ahora sí chicos Cerramos el periodo Informe sobre el filial Ya que estamos Vamos Bueno ya que estamos Miramos esto eh Mats Mertens es muy interesante Kass Jacobs Portero Hostia Hostia Jugadores bastante interesantes eh Posiciones Estamos ahora mismo Cuartos Con 13 puntos Jugamos contra el líder En casa En casa estamos invictos Y no hemos recibido ningún gol No líder no Porque es el Milway Hostias Lo han pasado Bueno líder El co-líder Luego tenemos aquí pues Compartiendo playoff Wathor Leicester Cardiff Y equipos que tienen que estar por ahí No sé que hace el Leeds todavía por ahí abajo Y no sé que hace el Norwich también por ahí abajo Pero tienen que estar más arriba El inicio es muy bueno Fuera de casa hay que mejorar Eso está clarísimo A nivel de goles hechos Y encajados Estábamos a un nivel muy alto Y a nivel de plantilla Vamos a repasar bien Porque el 11 es el siguiente Tenemos a Willock Que ya estaba en el equipo Tosin como fichaje estrella Y que va por la prima de goles Hechos clarísimamente El Peji Jugador de las palmas Que nos da muchísimo talento en el equipo Cheir que vendría a ser el distinto del equipo Talento puro Nuevo fichaje que aún no lo hemos visto Es Chedouri Físicamente muy potente Mainu como futura promesa del equipo Kanon que ya estaba en el equipo Y físicamente es un avionaco Vida La veteranía La experiencia Y la dureza en la defensa Hato Seguramente el futuro central De la selección española El futuro capitán del equipo Cuando se retire vida Y la tradición lo tenemos aquí a Pal Físicamente muy potente Hato desde Albacete por cierto Ibegovic Portero que te cumple Luego también se incorporó Watara Jugador que nos va a dar mucho en un futuro Talvi Que es un jugador que a nivel de talento Es espectacular Y si no recuerdo mal Nadie más se ha incorporado Creo que Ahora mismo Nos sobran 5 4 minas nos sobran Para el periodo de invierno Veremos a primera volta como va Si lo hacemos bien Si lo hacemos mal Yo creo que el equipo Está hecho Para pelear el playoff Y para intentar subir directamente O sea Tengo que decir que para ser El primer modo carrera Para ser un poco el inicio En general Estoy muy contento con el equipo Muy contento con el proyecto La libertad que me da La directiva es espectacular La afición es espectacular Pero hay que empezar a dar un poquito más De sí fuera de casa En la realidad Ahora bien Temos objetivos Los tenemos muy claros Con el equipo que tenemos Y la plantilla Creo que es un año Para luchar el playoff Y luego ya en el playoff Tocará competir Así que hasta aquí chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!